Yo también igual que tú No tengo rencor porque ni amor Porque ni amor Nada de llorar Pensemos en un nuevo Yo también igual que tú No tengo rencor porque ni amor Porque ni amor Con todo el corazón Y con emoción Los recordaremos Al decir adiós Pensemos en mañana Todo fue por un bebé No tengo rencor No tengo rencor Porque ni amor Porque ni amor Porque ni amor Porque ni amor No tengo rencor Todo el corazón Todo el corazón Y con emoción No tengo rencor Nos recordaremos Nos recordaremos Al decir adiós No tengo rencor Porque ni amor 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 No tengo rencor No tengo rencor No tengo rencor Yo también Y con voces